Estas son las noticias del día. Número 1. Según información de RMC Sport, este martes por la tarde, Kylian Mbappé estará en el Eliseo para una cena en la que también participará el Emir de Qatar, Nasser Al-Quaïfi y el presidente de Francia. En esta cena harán un último intento de renovar a Mbappé con el conjunto parisino, cuyo contrato expira en este verano. Sin embargo, según información del diario Marca, Kylian Mbappé está convencido de marcharse a pesar de que intenten convencerlo de lo contrario y hasta el Emir de Qatar admite que Mbappé ya no será jugador del Paris Saint-Germain. Número 2. El Kun Agüero salió a desmentir la información de que volvería a entrenar para regresar al fútbol profesional. Agüero se manifestó en uno de sus streams en Twitch y dijo lo siguiente, a muchos les estará llegando la noticia, es totalmente mentira, no voy a entrenar con Independiente, a veces se inventan cosas para volver a entrenarme en alto nivel, me faltan muchos estudios. Número 3. Oscar Bob amplió su contrato con el Manchester City. El futbolista noruego firmó un nuevo contrato por tres temporadas más y seguirá en el club hasta el verano de 2029. Oscar Bob llegó a las categorías inferiores del City en el verano de 2019 procedente del Valerenga noruego. El futbolista jugó cuatro temporadas en la Academia del City antes de ascender al primer equipo el verano pasado. Desde entonces el jugador noruego de 20 años ha seguido dando grandes pasos en su desarrollo, debutando en la Premier y la Champions, además de registrar sus primeros goles con el club en ambas competiciones. Número 4. El entrenador del Brighton, Roberto de Servi, afirmó que mi toma podría estar de baja hasta el final de la temporada. El futbolista presenta una lesión importante que podría dejarlo entre dos o tres meses de baja. Número 5. Mauricio Pochettino confirmó la lesión de Christopher Uncuncu. El francés que realizó una gran pretemporada desde que sufrió problemas en su rodilla no ha vuelto a ser el mismo y hoy Pochettino ha confirmado la lesión de su jugador que lo mantendrá durante un mes de baja. Número 6. El entrenador de Liverpool, Jurgen Klopp, confirmó la lesión de Ryan Gravenberg. El futbolista ha sufrido una lesión en el ligamento del tobillo y se espera que se pierda al menos los próximos dos partidos. Número 7. Zinedine Zidane volverá a los banquillos. El exentrenador del Real Madrid aseguró que quiere volver a entrenar cuando le llegue una oferta que le cuadre. Zidane terminó su segunda etapa en el Real Madrid en junio de 2021. Casi tres años después, el francés no ha vuelto a sentarse en ningún banquillo. Su ilusión era entrenar a la selección francesa, pero Deschamps renovó y esa opción está actualmente cerrada. Pero todo puede cambiar después de la Eurocopa que se juega este verano en Alemania. ¡Suscríbete al canal!